Se me saca haciendo la victoria, novia El ritmo pilón que dijo él El ritmo pilón hará que lo vay de a usted El ritmo pilón hará que lo vay de a usted El ritmo pilón hará que lo vay de a usted El ritmo pilón hará que lo vay de a usted El ritmo pilón hará que lo vay de a usted El ritmo pilón hará que lo vay de a usted El ritmo pilón hará que lo vay de a usted El ritmo pilón hará que lo vay de a usted ¡Facita! 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 ¡Facita!